Para el próximo 20 de septiembre a las 11 y 30 de la mañana quedó programada la audiencia de lectura de fallo en contra de un hombre quien atentó contra la vida del diputado Camilo Lacutir, en hechos registrados en abril de 2012 en el municipio de Codasi. Un juez de conocimiento dictó este martes fallo condenatorio en contra de Nefer Cuellar Rincón, quien en medio de un asalto atacó con arma de fuego en dos oportunidades al diputado Camilo Lacutir. Este hecho se registró momentos después de que el diputado retirara 19 millones de pesos de una entidad bancaria. Nefer Cuellar Rincón fue señalado de propinarle los dos disparos a Camilo Lacutir y tan pronto cometió el ilícito se embarcó en una motocicleta que era conducida por otro hombre. A pesar de ello fue capturado tres meses después y hoy en día resultó condenado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. El número de meses que purgará Nefer Cuellar en una presión se conocerá el próximo 20 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!